¿Qué es el cargo de Procurador? Debidamente conectada con la oligarquía de República Dominicana. Una persona que también despacha directamente con el presidente Luis Abinader, dio una entrevista a un medio de nombre RD, en la que habla del modelo penitenciario en República Dominicana. Y esa persona, sin pelos en la lengua, habla de la corrupción que representa la prisión preventiva. Y la conclusión lógica de su discurso es que sin prisión preventiva no hay, digamos, corrupción como tal allí. Sí, porque es la base de todo. Quiero lo o no él, y me resisto a pensar que lo hizo así, con el síndrome de la bala loca. Esta persona le está pichando el juego a quienes no solo quieren la caída de Miran Germán, sino que quieren que la misma sea de la forma más atroz y deshonrosa posible. Me refiero a Luis Álvarez Renta, economista dominicano, persona de peso y poder en este país, que yo no sabía, y debo decirlo, yo no sabía que este señor manejaba el tema penitenciario. No estoy diciéndolo sarcásticamente. Lo digo porque para mí fue una sorpresa que este elemento supiera manejar el tema y que cuando le toca dar una entrevista a un medio X, lo hace hablando de ese tópico. Eso no es casual, señores. Lo que estamos viendo es una línea narrativa que se puso en marcha, que de una u otra manera lo que busca es cambiar radicalmente en manos de quien está a este segundo, la justicia dominicana. Y quienes quieren la caída de Miran Germán están actuando bajo la lógica de que la que sigue en el cargo tiene que ser sí o sí Jenny Berenice Reynoso. Cosas que ellos no quieren porque asumen que si ya siendo procuradora adjunta, Jenny Berenice puso en marcha su cuota de poder, la que le dieron bajo la narrativa de la justicia independiente. Se dicen, no, pero si el presidente comete el error que lo puede cometer de colocar a Jenny, pues la cosa será peor. Será peor, pero en esa misma línea hay otros que se dicen, bueno, pero el presidente querrá replicar la fórmula. Puede ser entonces que él coloque a una persona de la sociedad civil. ¿A quiénes tenemos? ¿Con quiénes contamos en la sociedad civil para despacharse con el tema del rol de procurador? Y eso propicia entonces otro tipo de enfrentamiento entre quienes en el sector empresarial, no en el sector político. Porque hay que decir que ese cargo de procurador no es el típico cargo que suele ser deseado por un dirigente de un partido X. Por ejemplo, aquí los cargos más deseados son ministro de la presidencia, ministro de salud pública, ministro de obras públicas, ministro de educación y también el cargo de director de comunicación de la presidencia. Esos son los cargos más deseados. Hay otro que sin el hotel, por ejemplo, eso póngalo en turismo, aduanas, ponga esos cargos en segunda línea. Porque en esos cargos, aduanas, impuestos internos, ahí hay que bailar fino. Ahí el funcionario no se puede equivocar. Entonces, ahí siempre el presidente como tal tiene que perfilar lo mejor posible. Usted en el cargo de impuestos internos, ministro de hacienda o de aduanas, no puede colocar a cualquier tipejo. Ahí usted coloca a los mejores tecnócratas que usted tenga cerca. Entonces, yo por ejemplo, no he escuchado o hasta a mí no ha llegado a la primera queja del director de aduanas, Yayos Anzló Batón. Y eso a mí en particular lo que me dice es como que se está manejando bien. Y que por lo tanto, el presidente seleccionó correctamente, por citar un caso. Entonces, no puedo decir lo mismo del anterior ministro de... Me voy a callar ya porque a ese señor lo quitaron recientemente y vamos a dejar eso así. Pues bien, entonces, Miriam Germán ahora es el blanco de la lengua de Luis Álvarez Renta. Esto es algo totalmente inesperado. Vayan a ver esa entrevista. Yo me tiré un par de minutos y dije, no, pero ¿qué es esto? No, no, es definitivo. Varios sectores del país no quieren ni a Miriam Germán, ni a la gente de su entorno, ocupando en un próximo gobierno el cargo de Procurador General de la República. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Hay una figura joven, muy también, que entiendo que es brillante en lo que hace, amén de que no sea un contenido que uno siga, pero hay que darle su mérito, que es a lo foque, que coqueteó con eso, porque en algún punto... Pero en su mente de él. No, pero él se autodefinió como el Freddy Vera hace estos tiempos. Yo te diría que, al menos en la idea del hombre que hace contenido y que es empresario, al menos en eso se parecen. Bueno, en la época de Freddy Vera no había ayudado. Yo hago medio, porque la grandeza de Freddy para mí era el hombre que hacía contenido y que dirigía a él sus proyectos, que era a su vez productor general y que para colmo era exitoso. Porque, como tú sabrás, aquí hay muchos, digamos, dueños de su proyecto que son su vendedor, que son su productor, pero que no son exitosos. Freddy tuvo la empresa, fue productor general, dirigía el contenido como tal. Actuaba. Ajá. Y también. O sea, y puso él a facturar sus medios. O sea, hizo dinero y para colmo le prendió una velita, un pastel a Pajés. La deuda aquella. La de ocho millones. Con la... Ocho millones en esa época. Con la publicitaria Pajés. Yo me acuerdo que le contara un cumpleaños, un cheque. O sea, para que la gente entienda. A una factura. La publicitaria Pajés, la de Felipe Pajés, le debía una factura de ocho millones de pesos a Freddy Vera Sgoico. En esa época. Ocho millones en aquel entonces. O sea, ocho millones en esa época eran como veinte de ahora, punto. Bueno. Más o menos. Quizá un poquito más. O más. Entonces, parece ser que don Freddy se cansó de mandar a cobrar esos cuartos. Y un día se jartó y agarró a Freddy Vera Sgoico en pleno programa y le puso un bizcocho para celebrar el que se dio cuán. La factura. De la factura. Sí, los tantos meses o años. O años de la factura. Pero, por cierto, después de eso, Felipe le pagó. De una vez. Ah, le pagó Felipe después de eso. Claro. Pero eso lo podía hacer él. Yo creo que. La gente no se atrevía a hacerle eso a una publicitaria porque no te colocaba más nunca. No, no. Pero es que. Eso es. Yo creo que. Bueno, Felipe es un hombre brillante, según me han contado. Sí, sí, sí. Pero no quitamos. Uno. Por más brillante que tú seas, tú comete errores. Claro. Somos humanos. Somos seres humanos. Eso es lo que estamos hablando. Freddy Vera Sgoico hizo eso. Sí, es verdad. Eso sí lo viví yo. El arte de estos tiempos, en donde tenemos a la figura culmen, que es Bad Bunny. ¿Tú has escuchado a Bad Bunny? Mira, la primera vez que yo oí un pedacito de una canción, me dio un mareo. Yo detesto eso. Y lo digo públicamente con responsabilidad. Yo no tengo nada en contra de la música urbana. Hay urbanos que he escuchado y que me gustan sus letras. Yo vengo yendo, por ejemplo, a Calle 13 desde que comenzó. Es otra cosa. Yo no lo soporto. Ah, pues yo sí. Ese carajo. Para que tú veas. Pues a mí me gusta la onda de Calle. ¿Tú conoces a Cáncervero? ¿Eh? ¿Tú conoces a Cáncervero? También. Bueno, Cáncervero ya es otro nivel. Es otro nivel. Continúa. Pero a mí en Calle 13 hay canciones que son buenísimas, que tienen una letra con un contenido social interesante, inteligente. Pero no digas que mi vida está cabruna, yo no me quiero casar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Eso no tiene sentido ni razón de ser. Pero al que le guste, bueno, pues amén. En fin, no sé. Yo estudié música, yo soy artista clásica, oigo música de todo tipo, música africana, jazz, brasileña, siempre me gustó el rock, de todo tipo de música. Pero eso no es música, eso que hace ese señor, ¿eh? Bueno, como tú estás pendiente a YouTube, y tú viviste en la época de las divas de la televisión, cuando tú eras una de ellas, junto a... En esos tiempos, Milagros Germán, María Cela, Tania, todo el grupito de nosotras. Entonces, vamos a decirle las... Yagna, mi hermana. Sí, sí. Las Golden Divas. Pero ahora tenemos... Porque las cosas evolucionan. Tenemos otras divas. Tenemos a... Dame nombre, por favor. Charro Bellaterra. No hay divas. Divas. Que están actualmente, dame nombre. Diva era María Calas. Pero dame nombre de las de ahora. No voy a decir la palabra. Pero divas, ya no hay divas. Hay otras cosas que tienen con ustedes. Pero, ok, dime nombres de las de ahora. Sandra Berrocal. Sandra Berrocal. Sigue, continúa. Vitaly. ¿Vitaly qué? Según, dicen en el campo. Según. Ajá. Vitaly Sanchi, creo que se llama. Vitaly Sanchi, sí. ¿Quién es esa? Gabi de Sangles. A Gabi, yo sí sé quién es. Ok. Lisbeth. No, pero Lisbeth viene de atrás. No, no, no. Lisbeth viene de atrás. Yo la conozco. Lisbeth viene de atrás. Lisbeth no es de ese grupito. No, no, no. Sí, todavía no. Ay, no, no, no. Sácame a Lisbeth de ahí. Lisbeth tampoco, Lisbeth tampoco. Y Johnny, Johnny tampoco. Es una estrella. Johnny. Ahí sí yo saco las armas. No, no, de verdad. Y yo lo digo. Johnny y Lisbeth, sácame la de ahí. Ok, tenemos a Vitaly Sanchi, Sandra Berrocal. ¿Quién es esa? Nelfa Núñez, que se llama la otra muchacha. Ah, una que trabaja con... Nelfa. En la UCA. Esa es Nelfa, creo que sí. Ah, sí. Esa misma que trabaja. Ah, no, no. No, Amelia Alcántara, que le querías decir. ¿Qué, Amelia Vega? No. Que te perdone, Amelia Vega. Por Dios. Madre de cinco hijos de Al Horford. Ok, bueno. No, ¿qué va? Entonces tenemos a Amelia Alcántara, o sea, caro grito. ¿Quién es Amelia Alcántara? Dime. ¿Eh? Yo no conozco a esas muchachas. Yo no sigo a esas... Es la más popular. ¿De qué? ¿Qué hace ella? De ese ámbito. ¿Pero qué hace ella? Nada. Nada. Mejor no la conozco. ¿Qué dice ella? ¿En qué ha trascendido? ¿Cuál es la trascendencia? Para ver si yo la ubico. La trascendencia es malapalabrosa, vulgar. ¿Mala palabra, vulgar, qué más? Y chopa. Y chopa. Eso lo dijo el charro. Estoy repitiendo. Mira, yo de verdad, no, fuera de coro. Yo no sigo determinado tipo de cosas. Que puede ser lo más grande del mundo, pero yo no lo sigo. Yo lo sigo a ustedes, hermano. Yo veo cosas que me enriquezcan, que me den algo. Y veo cosas de entretenimiento también, pero no ese tipo de... Yo no soy consumidora de eso. Yo no te puedo opinar. Porque yo no sé quién es la que tú dices. No, no, no. Yo consumo YouTube. Yo veo YouTube, pero hay cosas que desde que abren la boca, que yo veo que van a arrancar a hablar. Yo digo, no, no, no. Y lo quito. Y busco otro contenido. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.